en este vídeo vamos a continuar aquí con la instalación de la versión de unity que acabamos de descargar que es la 2020.3.16 f1 y es de tipo lts o sea de largo soporte técnico y mientras finaliza este proceso lo que podemos hacer es verificar con qué lenguaje de desarrollo vamos a trabajar ya que los videojuegos si en gran parte pues es diseño es el control de los elementos y también de las acciones de forma visual pero también existe la parte de la programación si tenemos que diseñar pero aparte programar algo que se llama scripts que bueno en pocas palabras ayudan a programar las acciones de los personajes dentro de los videojuegos y qué es lo que podemos hacer pues en este caso tenemos que verificar cuál es el lenguaje de programación que se lleva perfecto con unity en este caso estamos hablando de que unity se lleva excelentemente con c-sharp entonces lo que vamos a hacer es pues descargarnos una aplicación para trabajar con c-sharp pero por ejemplo qué pasa este si estás trabajando en ubuntu y quieres instalar visual studio y visual studio ocupa muchísimo espacio entonces lo que podemos hacer acá sin nada más necesito el el editor porque ya el propio unity está descargando todos los paquetes para que pueda este programar en c-sharp pues lo más recomendable es que utilicemos otro editor de código que en este caso no es un editor es un id es un entorno de desarrollo integrado entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir a la página de jetbrains y aquí en jetbrains vamos a encontrar una gran cantidad de aplicaciones que son creadas por esta empresa y entre las que no sean de todas las que aparecen ahí la que necesitamos se encuentra aquí en la parte de para desarrolladores aquí están todos los id y vamos a descargarnos esta aplicación que se llama rider en el caso de ubuntu podemos instalarla descomprimiendo el archivo que se va a descargar sale y de colocarlo dentro de alguna carpeta pero pues existe otro camino más fácil si ya tienes algo de experiencia con ubuntu pues está en la tienda de aplicaciones de ubuntu pero parece ser que esta aplicación no viene ahí por defecto entonces podemos instalarlo a través de un snapcraft que es una de las formas mucho más sencillas perdón una de las formas más sencillas que puedes utilizar pero si eres un purista de del open source pues yo creo que no te gustaría este utilizar esta opción y a lo mejor podrías optar por el flat pack si es que está allí en mi caso yo utilizo este el snap debido a que las instalaciones son realmente muy sencillas simplemente copias o escribes la instrucción en este caso la vamos a copiar abrimos una terminal aquí está la terminal y lo que sigue a continuación es pegar la instrucción presionamos enter escribimos la contraseña y en cuestión de algunos minutos ya tendremos el vídeo instalado en nuestro equipo en este momento pues ya comenzó la descarga es va a tardar aproximadamente cuatro minutos por aquí ya estamos viendo el avance la velocidad y el porcentaje que lleva vamos a pausar el vídeo y en cuanto esté prácticamente finalizando continuamos estamos a unos segundos de finalizar la instalación y si lo estás haciendo dentro de ubuntu también haré los vídeos respecto para los otros sistemas operativos te darás cuenta que dentro de ubuntu el proceso de instalación de aplicaciones se ha hecho muy sencillo realmente y en este momento si verificamos ya tenemos instalado rider que es el id que vamos a estar utilizando para trabajar con unity en la creación de videojuegos de la misma manera también ya ha finalizado la instalación de esta instancia de unity se llevó aproximadamente unos 20 minutos entre la descarga y la instalación entonces cuando en tu pantalla de instalación de de las instancias de unity puedas observar que ya finalizó el proceso pues ya puedes estar contento contenta de que el proceso ha finalizado y lo que te comentaba en el vídeo anterior qué pasa si quieres agregar algún otro componente y se te olvidó o no lo quisiste agregar desde el inicio pues bueno simplemente se da un clic acá y se pueden agregar módulos y entonces se puede elegir el módulo que gustes por ejemplo yo quiero agregar el soporte para linux o sea para compilar en los videojuegos y ejecutarlos en linux entonces lo seleccionó me indica cuánto va a descargar que en este caso van a ser 105 megabytes aproximadamente y el total ya descomprimido son 434.9 megas entonces le acepto y lo que sigue a continuación es que comienza la descarga y después la instalación ahora pues vamos a checar cómo quedó rider que es él y de que hemos instalado ya en este vídeo vamos a esperar aquí unos segundos algo importante para las aplicaciones de jetbrains es que si quieres utilizar todo su potencial debes tener una cuenta si eres estudiante de alguna universidad que tenga cuentas institucionales es decir correos electrónicos institucionales pues está perfecto porque puedes darte de alta como estudiante dentro de jetbrains y pues te desbloquea todas las funciones por un año aproximadamente aquí tenemos ya la ventana donde tenemos que agregar este los términos y condiciones o mejor dicho tenemos que aceptarlos le doy en continuar si quiero o no quiero compartir datos pues ya aquí ya viene la elección de cada quien y lo que sigue a continuación es que vamos a ver una pantalla un splash en mi caso este nos está mostrando y se va a mostrar ya en algunos segundos ya la pantalla de inicio donde se puede crear la pues el primer proyecto por ejemplo pero en este caso nosotros no vamos a crear el proyecto directamente desde acá sino que lo que vamos a hacer es que ya dentro de unity vamos a tener la posibilidad de editar el código fuente y vamos a enlazarlo con rider acá me indica que este puedo agregar algunos plugins e incluso está visual estudio code que es el editor de código ese también puede funcionar y pues bueno aquí voy a saltarme la importación hay que elegir alguno de estos dos temas el que más te agrade le damos en next después cuál es el que no se elige yo por ejemplo quiero este bien en los key maps es decir este el mapeo de las teclas por si estás acostumbrado a trabajar en visual studio o este o en algún otro y después por acá lo puedes hacer entonces le doy en next y aquí qué es lo que sigue cuando se está trabajando con con csharp dentro de linux el propio rider que indica qué es lo que te hace falta así no sé si quieres instalar punto net o quieres instalar mono que es la digamos este una imagen muy similar de para ejecutar las aplicaciones de windows entonces en este caso si tú quieres tener el soporte oficial pues eliges punto net si quieres el digamos la alternativa pues eliges mono si ya hay soporte de punto net dentro de linux lo más recomendable es que elijas punto net sale para que pues para que las los videojuegos o las aplicaciones que tú vayas a crear pues se compilen correctamente y también tenga soporte para csharp no digo que mono no lo tenga sino que este pues realmente todavía le falta algo de trabajo hasta hace más o menos un año que lo había checado pero puede ser que en esta ocasión ya esté mejor entonces voy a elegir punto net y lo que va a pasar a continuación es que abre el sitio oficial de punto net punto net core y por acá nos indica los tutoriales que es lo que hay que hacer pues tenemos que buscar el tutorial para crear es perdón para instalarlo dentro de dentro de linux entonces por aquí debe aparecer download punto net y por acá tenemos la versión lts que la 3.1 aquí podemos verificar que está para linux mac para los contenedores en este caso docker y obviamente windows entonces podemos utilizar la última versión que es esta o la lts aquí este se recomienda también que sea la lts pero si necesitas checar las últimas características pues puedes tener este entonces yo le voy a dar clic en este en el punto 5 perdón net 5.0 y ahora aquí ya viene el proceso de instalación en este proceso de instalación si verificamos podemos instalarlo a través del snap así como lo hice con rider también se puede hacer de esa manera se puede instalar con un archivo punto sh o este extraer en los archivos de forma binaria por acá se tiene la compatibilidad de alpine si con estas versiones de punto net centos es decir el sistema operativo debian y por acá abajo debe aparecer ubuntu ubuntu la versión que estamos utilizando en este caso se recomienda que la versión de ubuntu o de alguna otra distribución que estés utilizando pues sea una versión lts ¿por qué lts? porque se supone que ya es una versión estable al menos por unos cuatro o cinco hasta seis años aproximadamente del sistema operativo el único que se va descargando es una actualización es de seguridad a diferencia por ejemplo de las distribuciones que se descargan perdón que van saliendo cada seis meses que son estas y que si verificas pues no están todavía bueno no todas tienen soporte entonces si elegiste ubuntu verifica que hayas instalado ya sea la versión 18.04 la 20.04 y si no sé ya estamos más adelante a lo mejor la 22.04 no o la que sigue entonces voy a seleccionar este sistema operativo y por acá podemos ver el proceso de instalación entonces necesitamos agregar este este bash lo que voy a hacer es copiarlo nos vamos aquí a la terminal pegamos y en este momento ya comenzó a descargar los archivos entonces voy a presionar enter ya quedó me regreso y ahora vamos a instalar el sdk el sdk nos sirve para que tengamos ahí los archivos y sean soportados para para la creación de los videojuegos es como es como por ejemplo cuando estamos trabajando con algún framework y necesita los archivos base para trabajar ahora ya está el sdk y enseguida vamos con el runtime copiamos vamos a la terminal y esperamos aquí unos segundos en lo que finaliza esto esperamos a que finalice la ejecución de este comando y pues dependiendo de la velocidad de conexión a internet es el tiempo que se va a llevar la digamos la descarga de todos estos archivos y después la instalación en lo que finaliza este proceso pues podemos ver regresar aquí al unity hub y ver que aquí ya se agregaron ya se agregó el soporte para linux el que marqué hace algunos minutos voy a cancelar esto y listo esto ya está cada vez que agregamos un nuevo módulo pues se va mostrando aquí en la parte inferior por ejemplo si agregamos el de android pues va a aparecer por acá también el de windows el de mac los que necesites y que pasa por ejemplo si quiero tener otra versión de unity pues se puede agregar claro que sí le damos acá y puedes agregar alguna de las otras versiones como aquí ya instalamos la versión lts la 2020.3 pues ya no está disponible para instalarse nuevamente sino que tendremos que elegir alguna otra versión pero bueno eso ya es otro tema ahora aquí ya finalizaron estos comandos lo que voy a hacer es pegar lo que tenía en el portapapeles para instalar en runtime y pues esperamos tengo ya 34 paquetes sin actualizar cuando tengas en tu sistema operativo linux una cantidad de paquetes ya considerable a actualizar debes hacerlo para que no te cause inconvenientes más adelante y esto también ayuda a que puedas actualizar las librerías todo lo que tienes ya digamos instalado en tu equipo en este caso pues antes de actualizar todo pues voy a instalar el runtime de .NET entonces pegamos el comando listo y ahora lo que voy a hacer es actualizar todos estos paquetes puede demorar un tiempo pero es necesario entonces para hacerlo ejecutamos sudo apt upgrade y agregamos una y en este momento ya está haciendo el listado de todo lo que va a descargar y pues ya lo único que debemos hacer es esperar a que finalice la descarga de dichos paquetes ahora el proceso ha finalizado y en este momento pues se supone que ya tenemos .NET instalado vamos a avanzar aquí pues podemos habilitar o deshabilitar algunas características de este IDE lo más recomendable es que así lo dejemos eso también y listo ya en cuestión de algunos segundos ya tendremos disponible y aquí es en donde les comentaba acerca de la introducción de una licencia para que podamos seguirlo utilizando con todas las características en este momento ya puse la licencia le doy en continuar y en cuestión de algunos segundos ya tendremos Raider funcionando como debiera y entonces podrás ver una pantalla similar a esta donde te indica crear una nueva solución abrir alguna u obtener un código fuente que ya esté en un sistema de control de versiones y bueno hasta aquí dejo este vídeo recuerda que ya debes tener instalado instalada tu instancia de Unity en una versión LTS de preferencia la más actual pero en LTS y Raider i en cierta te at